Esa es la nueva de Villa 22 Cuando los cuentas se dejan ver Ya saben como es el por el guato Que aquí llegan con un gallito Una pulita para el regalo Repito para siempre Sobre el humo que van tirando Ensegúate al estante Considate que van quemando Chimenea, chimenea Y un gallito va rotando Chimenea, chimenea De todas las nubes que van vaciando Chimenea, chimenea Voz de voz incorporando Chimenea, chimenea Abre la puerta que me ando dando Oye, chimenea Oye, chimenea Oye, chimenea Oye, chimenea que van tirando pero si hubo las redes campes de un saltante que van quemando chimenea, chimenea y un canto va rodando chimenea, chimenea en una nube se van paseando chimenea, chimenea todos se pose y todo de amor chimenea, chimenea abrí la puerta que me han robado voy a marcar un saborcito ¡Uuuh! ¡Vale más! ¡Saborcito! ¡Uy! ¡Uey!